Música Felipe Agustín Meléndez Rosas, docente jubilado con especialidad en Ingeniería Mecatrónica, es el creador de la primera máquina desespinadora de Nopal en Tlaxcala. Puede ser que es una consecuencia de otra, pero lo principal es, repito, generar empleos, facilitar el trabajo a la gente de campo, o no nomás de campo, poder resolver sus problemas, ayudarlos a resolver sus problemas y sobre todo crecer, crecer en todos los sentidos. La máquina Nopal, como la ha denominado, surge por la necesidad de ganar tiempo y evitar cansancio en limpiar este producto. Porque las personas que tienen mucha habilidad pelando nopal, andan pelando alrededor de 5, 6, máximo 6 nopales por minuto. Esta máquina está diseñada para pelar 20, 25 nopales por minuto. Así fue en base de observación. Esta nueva tecnología que la realizó al interior de su vivienda, en un taller improvisado en la Magdalena Tlaltelulco, está compuesta por cuatro módulos, alimentación, corte trasero y despelador. El 95% es mecánica y la pieza más importante es el desespinador. Este es el plástico muy duro que hace las funciones de cortador. Este, así como está bruto, es un plástico que se llama nylamir. Nosotros le hacemos el estereado, que son esas ranuras, para que hagan la función del filo que hace el corte de las espinas. Como es muy dócil, muy noble el corte, no necesita mucha fuerza, entonces no necesitamos... ¿Cómo le hacen para que no se deshaga el nopal en este proceso? Exactamente. Tenemos que este, sí con este, es el estereado que se le hace. Entonces, para que no se deshaga el nopal, nosotros regulamos la presión, la presión de los rodillos. A la fecha, el prototipo se encuentra a un 85% de acabado, falta por afinar detalles, ya que el módulo 5 será un picador o rebanador. En toda esta aventura que inició hace seis años, ha estado acompañado de su esposa, María Dolores Martínez, y sus colaboradores, Alberto Gutiérrez y Jorge Padilla. La primera máquina se queda acá, acá en Magdalena, y su precio primero anda en 180 mil pesos. ¿A dónde se va a ubicar la primera máquina? Aquí en el municipio, aquí. ¿Y la otra dónde se va a vender? La otra, estamos pensando comercializada con empresas que se dediquen a este tipo de trabajo, por ejemplo, La Morena, Herdes, La Costeña, empresas potencialmente, económicamente fuertes, que les puede ayudar mucho para este tipo de trabajo. Antes de comercializarla, busca patentarla ante un mercado que demanda una solución. Tan solo en México, 18 estados se dedican a la producción del nopal, lo que esta máquina facilitaría el pelado de hasta 80 toneladas para su venta inmediata. Felipe Agustín Meléndez no se rinde. Además de la maquinopal, ya prepara otras máquinas, como una peladora de habas, una desgranadora de maíz y una más, que haga a la vez tortillas, flautas y tlacoyos. Mi edad son 60 años. El sueño, pues no sé si sea el sueño o cómo decirlo, pero de niño, los 5 años, yo le dije a mamá, que me parezcas. Mamá, yo quiero ser ingeniero y quiero tener mi empresa. Ni quien lo soñara, ¿verdad? Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.